¿Qué es el proceso político e institucional? Es un proceso político e institucional que se originó en la toma, con todo lo que ello significó, que tuvo en lo inmediato concreción en la voluntad política de los miembros de la comunidad universitaria, que son los que han conducido el proceso de la toma, en designar nuevas autoridades con un objetivo político e institucional cierto y determinado, que es el de celebrar elecciones libres, democráticas, participativas, como no venía sucediendo en la ULAN. Destaco como un hito importantísimo, después de aquella asamblea que elige las autoridades temporalmente, digo, la reforma del estatuto que ha posibilitado el cambio de sistema político, que es la elección directa por los miembros de los cuatro estamentos de toda la comunidad, de rector, vicerector, decano y autoridades. Y luego de casi un año de actividad, poco menos, se llega a aprobar, después de una tarea muy responsable, muy consciente, muy esforzada, este anteproyecto de nuevo estatuto para la ULAN. Lo ha hecho una comisión que traduce la representación política de toda la universidad. Son decisiones políticas y son resultados políticos. Político en general, con mayúscula, en el sentido de lo que trasciende a una gestión, a una disputa política o a una apetencia electoral. Esta comisión ha trabajado y ha revisado todo el estatuto, lo ha modificado y lo ha reemplazado en su integridad, pero además le ha dado un contenido actual, un contenido realista, y lo ha proyectado hacia el futuro. Señalar qué es la universidad, cómo se concibe a sí mismo la universidad, sus principios, sus fines, sus funciones, se han ratificado, decía, los aspectos políticos y electorales que ya habían sido aprobados por la Asamblea Universitaria, de conformidad a las instrucciones que había dado el colectivo universitario en la toma a través de los 21 puntos que están recogidos en estas reformas anteriores, ya consagradas en el estatuto. Y hay otras normas, por supuesto, que no son permanentes, sino que son transitorias destinadas a asegurar en los tiempos que vienen la mayor participación y la posibilidad de elegir y ser elegido en términos reales, como se hizo en el reglamento electoral, de modo de asegurar la participación en el pluralismo y la democracia en la UNA.